Bueno, un saludo cordial a quienes se encuentran viendo este video en este momento, a nuestros seguidores en redes sociales y a quienes también nos siguen regularmente a través de nuestro canal. Para el día de hoy traemos un tema muy interesante, el cual trata del parentesco, las líneas del parentesco en Colombia. ¿Por qué es importante el parentesco en Colombia? Bueno, a raíz del parentesco, a las personas nos surgen, nos emanan derechos u obligaciones para que otras personas, por ejemplo, el derecho a la herencia, el derecho a la alimentación, podemos ser objeto de obligaciones también acerca de estos derechos, por ejemplo, en la herencia, el derecho a recibir herencia o el derecho, o perdón, la obligación de entregar herencia, de dejar herencia. En igual sentido, con respecto a la alimentación, también nos surge el derecho de reclamar alimentación, o por el contrario, nos surge la obligación de dar alimentación. Igualmente, en nuestra constitución política, artículo 33 de los derechos fundamentales, dice que nadie podrá ser obligado a dexalar contra sí mismo, o contra su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil. Pero, ¿cómo entender este tipo de distinciones que nos hace la ley? Para ello, entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta, es que el parentesco en Colombia está regulado por los artículos del 35 al 55 de nuestro Código Civil Colombiano, y que igualmente el parentesco se divide en tres grandes grupos, ¿cuáles son? Pues cuáles son, parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad, y el parentesco civil. El parentesco por consanguinidad se refiere básicamente a la familia de sangre, y son todos los que descienden de un mismo tronco común. Entonces, podemos decir que la relación que existe entre las personas por un vínculo de sangre, ese sería el parentesco por consanguinidad. El parentesco por afinidad, diríamos que cuando se celebra un contrato de matrimonio o de unión marital de hecho entre las personas, entonces surge este parentesco por afinidad con relación a la familia de nuestro cónyuge o de nuestro compañero o compañera permanente. Ahora, el parentesco civil surge, nace, a raíz de la noxión. Bueno, ahora vamos a ir a este pequeño esquema para poder distinguir los grados de consanguinidad. Bueno, entonces vamos a colocar acá un texto, consanguinidad, y vamos a establecer los grados de consanguinidad. Ahora, vamos a decir que en este círculo que estoy trazando acá, acá voy a ubicarme yo, o la persona de la cual yo pretenda establecer el parentesco. En este caso, pues voy a colocar el ejemplo conmigo. Entonces, mis padres, mi papá o mi mamá, estarían en qué grado. Listo, entonces, nunca me voy a contar, nunca me voy a contar yo, y vamos a empezar a contar desde la primera línea. Si quiero identificar mi madre en qué grado de parentesco está, entonces diría que está en primer grado de parentesco por consanguinidad. Bueno, con respecto a mi abuela, entonces, uno, dos, estaría en segundo grado de consanguinidad. Mi bisabuela, uno, dos, tres, tercer grado de consanguinidad, y así mismo funcionaría para la tátra abuela, que estaría en cuarto grado de consanguinidad. Listo, vamos a mirar la línea descendente, entonces, mis hijos están en primer grado de consanguinidad. Mis nietos, uno, dos, segundo grado de consanguinidad. Mis nietos, uno, dos, tres, tercer grado de consanguinidad. Tátra nietos, uno, dos, tres, cuatro grado de consanguinidad. La pregunta que surge es, y entonces, mi hermano, en qué grado está, no lo veo en este esquema. Ok, para establecer entonces el grado de consanguinidad de mi hermano, debemos siempre remitirnos a un tronco común. ¿Qué tronco común tengo yo, y mi hermano? Entonces, obviamente van a ser mis padres, ¿verdad? Porque es que de mis padres surge o nace mi hermano. Vamos a trazar otra línea, entonces. Acá. Este color está bien. Vamos a entender. Entonces, voy a establecer, voy a ponerle acá el nombre. Ok. Entonces, vamos a determinar el grado de consanguinidad de mi hermano. Entonces, acuérdense siempre, yo nunca me cuento. Entonces, debo siempre ir al tronco común, siempre al tronco común. Entonces, debo subir a mis padres para poder descender hacia mi hermano. Mi hermano nace de mis padres. Entonces, estaríamos hablando de uno, ¿sí? Subo a mis padres, y dos, bajo a mi hermano. Entonces, según esto, mi hermano está en segundo grado de consanguinidad. Segundo grado de consanguinidad en línea lateral. Ok. Entonces, ahora quiero establecer mi sobrino, el hijo de mi hermano. ¿Listo? Entonces, mi sobrino, como nace de mi hermano. Sí. Voy a ponerle acá. Entonces, hijo de mi hermano, sobrino. Ok. Vamos a establecer el grado de consanguinidad. Entonces, yo nunca me cuento. Voy a mis padres. Uno. Deciendo a mi hermano. Dos. Ahora, deciendo al hijo de mi hermano, que es mi sobrino, sería tres. Entonces, yo podría decir que mi sobrino está en tercer grado de consanguinidad. Ok. Vamos a establecer ahora mi tío. Listo. Entonces, recordemos siempre que debemos ir siempre al tronco común. Entonces, mi tío, ¿de dónde surge? ¿De dónde nace? Pues, de mis abuelos. Listo. Entonces, vamos a colocar a mi tío acá. Mi tío. Si te atorcida, ahí está bien. Pues, este es mi tío. ¿Qué surge? ¿De dónde? Ya no tenemos para sonar. ¿Surge de dónde mi tío? Pues, de mis abuelos. ¿Listo? Al igual que mi hermano, de mis padres. Entonces, vamos a ver mi tío en qué grado de consanguinidad está. Entonces, subo a mis padres. Uno. Subo a mis abuelos. Dos. Diciendo a mi tío. Tres. Entonces, puedo decir que mi tío está en tercer grado de consanguinidad. Espero esté quedando claro el tema. Vámonos para la afinidad. Bueno. Para la afinidad. Podemos decir que. Básicamente. Se mira el mismo esquema. Vamos a mirar el mismo esquema. Vamos a dejar esto acá. Solamente que acá. No voy a estar yo. Acá voy a colocar. Acá voy a apuntar a mi cónyuge. Compañera o compañero permanente. Entonces, nunca vamos a apuntar. Recuerden. Hay cónyuge. Compañero o compañera permanente. Pues está acá en el centro. Entonces, quiero establecer. Por ejemplo. Mi suegro. El papá de mi cónyuge. Qué tipo de parentesco tiene conmigo. Recuerden que ya no estamos hablando de consanguinidad. Sino que estamos hablando de afinidad. Afinidad. Entonces. Mi suegro. Que es el padre de mi cónyuge. Estaría en uno. Primer grado de afinidad. Ahora. Los papás. O mejor dicho. Los abuelos. De mi cónyuge. Estaría en uno. Dos. Segundo grado de afinidad. El hermano. De mi cónyuge. Recuerden que debemos ir siempre al tronco común. Tronco común. Entonces. Estaría en primero. Descendemos al hermano de mi cónyuge. Estaría en segundo. De afinidad. Por lo regular. Siempre que hay. Existen normas con respecto. Al parentesco. Entonces siempre. Establecen. Cuarto grado de consanguinidad. Segundo de afinidad. Y primero civil. Pues entonces no hay. No será necesario. Extendernos mucho. En este ejemplo. Porque. Básicamente. Es entendible. Siempre. Cuando vamos a ir. Para la línea lateral. Debemos subir siempre. Al tronco común. Como estamos viendo. En este ejemplo. Listo. Entonces subo a mis padres. Perdón. Subo a los padres de mi cónyuge. Deciendo hasta a su hermano. Entonces. El hermano. De mi cónyuge. Que llamamos puñado. Estaría en segundo grado de. Afinidad. Listo. Entendido a esto. Solamente nos quedaría establecer. El parentesco civil. Y como ya lo dijimos anteriormente. El parentesco civil. Nace. O surge. A partir de la adopción. La adopción. Da lugar. Al parentesco civil. Pero para efectos. Prácticos. Hoy en día. Cualquier tipo de hijo. Sea. Como anteriormente. Mal llamaban. O decirlo de alguna manera. Hijos legítimos. Y legítimos. Eso. Ya quedó. Derogado. Hace mucho tiempo. Ahora hablamos de. Hijos. Naturales. Y extramatrimoniales. Pues adicional. A los civiles. Que son por adopción. Pero entonces. También tendremos en cuenta. Que. La corte constitucional. Sí. Ha sido ya reiterativa. En decir. Que. Tanto los hijos. Matrimoniales. Como extramatrimoniales. Tendrán. Plenos. Derechos. Y obligaciones. Como cualquier tipo de hijo. Vamos a leer un poco. Aceptar esta sentencia. Número 605 del 94. La cual dice lo siguiente. Según la constitución. Son igualmente dignas de respeto y protección. Las familias originadas en el matrimonio. O constituidas al margen de éste. La igualdad pugna. Con toda forma de discriminación. Basada en el origen familiar. Ya sea ejercida. Contra los hijos. O contra descendientes. De cualquier grado. De tiempo atrás. La ley colombiana. Ha establecido la igualdad. De los derechos. Entre los hijos. Entre los hijos legítimos. Extramatrimoniales. Y adoptivos. En virtud de la adopción. El adoptivo ingresa a la familia. Y se convierte en parte de ésta. Del mismo modo. Que los hijos de sangre. La igualdad de derechos. Y obligaciones. Entre los hijos legítimos. Extramatrimoniales. Y adoptivos. No terminan ellos. Continúan sus descendientes. Sean éstos a su vez legítimos. Extramatrimoniales. O adoptivos. Toda norma. Que establezca una discriminación. Basada en el origen familiar. Es contraria a la constitución. Son contrarias a la constitución. Todas las normas. Que establezcan diferencias. En cuanto a los derechos y obligaciones. Entre los descendientes legítimos. Extramatrimoniales. O adoptivos. Pues al igual que los hijos. Tienen iguales derechos. Y obligaciones. Bueno pues. Básicamente. Este. Ha sido todo el tema del parentesco. Espero que si ha sido de su agrado. Este video. Suscribirse. Este botón. A nuestro canal. Darle me gusta al video. Si te ha gustado. Si te ha parecido interesante. Unirte a nuestras redes sociales. Seguiremos en Twitter. Igualmente los invitamos. A visitar nuestro blog. En el cual está quedando el escrito. De. Todos estos temas. Tan interesantes. Que hemos visto. Y suscribirse. A nuestro canal. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!